Aprueba Cabildo de Centro Nuevo Bando de Policía y Gobierno Villahermosa, Tabasco, a 11 de noviembre de 2017 En sesión extraordinaria de Cabildo realizada esta semana, presidida por el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, fue aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Centro, en el cual se aprueba el Bando de Policía de Policía y Gobierno, mismo que entrará en vigor a los 15 días naturales siguientes a su publicación en el periódico oficial de Tabasco. Calificado como asunto de urgente y obvia resolución en los términos del artículo 55 del Reglamento del Honorable Cabildo de Centro, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Romero del Valle, dio lectura al resolutivo, por el que se abroga el Bando expedido el 29 de enero de 2016, ordenándose sexo y baní en su caso, se reformen los reglamentos municipales vigentes a fin de contar con los elementos que permitan la correcta aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno. La sexta regidora Violeta Caballero Potenciano, explicó que en este nuevo Bando de Policía y Gobierno, resalta, dentro de los muchos cambios, que las licencias de funcionamiento no tienen costo y seguirán otorgándose cumpliendo con los requisitos de que estén al corriente del impuesto predial y agua, y esto ha sido un apoyo del primer regidor con la creación de una ventanilla única, en respuesta a la inquietud de empresarios. Así también, se incorporó a fraccionamientos y colonias que en anteriores sesiones de cabildo, ya fueron municipalizados para que el Ayuntamiento les otorgue los servicios que presta el municipio en materia de alumbrado público, recolección de basura, bacheo, desasolve del drenaje, entre otros. Del mismo modo, se integraron disposiciones en materia de comercio en el municipio. Caballero Potenciano aseguró que el cabildo continúa adecuando la normatividad y hay grupos de trabajo para realizar esto, como los que se desarrollan en protección civil en el marco del reglamento de construcciones, avances en el tabulador oficial del municipio, entre otros.